Te espera un nuevo misterio, guardián. ¿Qué encontrarás en los depósitos perdidos del emperador? ¿Desafíos? ¿Tesoros? ¿Respuestas? Bienvenidos a la temporada de la opulencia. Para comenzar, dirígete a la torre. Desde ahí, las cacerías de tesoros te llevarán a armas y armaduras poderosas. Estas aumentarán rápidamente tu nivel de potencia y te prepararán para la casa de las fieras. La nueva actividad de esta temporada para seis jugadores con matchmaking. En este laberinto de desafíos, el trabajo en equipo es la clave de la victoria. Y el cáliz de la opulencia es la clave de tus recompensas. Desbloquea los secretos de estos nuevos objetos y podrás elegir el equipamiento que quieras. Nuevas armas y armaduras poderosas. Tesoros preciados del pasado. Una nueva incursión. Fortalécete, guardián. Demuestra tu valor. Bueno, como pueden ver, acabamos de ver la presentación de la opulencia. Ese video me agarró por sorpresa porque venía al principio. O sea, ni siquiera te dejaba seleccionar los personajes y luego, luego salió. Entonces, ya lo grabé con el play. Así que el video yo creo que va a estar en menor calidad, en 720. Ya que cuando lo grabo en 1080 es con la capturadora. Este video me agarró por sorpresa y no lo pude grabar con la capturadora. Y entonces, ahorita ya estamos aquí en la torre. Como pueden ver. Como pueden ver. Ya tenemos los logros. Que es la invitación de Benedicto 9940. Y la opulencia llega al Eververso también. Que nos van a dar un engrama de lo mejor del año 1. Aquí Benedicto ya se movió. Porque recuerden que estaba... Estaba aquí en esta área igual. Pero estaba casi junto a... Estaba abajo de... Del clan. Y ahora se movió al hangar, al anexo. Entonces, este... Vamos a ver. Primero en el Eververso. Aquí nos llega. Dice que la opulencia ha llegado al Eververso. Test te da una calorosa bienvenida, como siempre. Y luego se inclina un poco más cerca de ti. Si no te molesta, tengo un favor que pedirte. Te presento una nota de contrato. Me temo que no es fácil dejar la tienda. Pero si es mucha molestia, no te preocupes. Y nos da un contrato. Dice que nos pide derrotar a los enemigos de la humanidad en todo el sistema. 150 bajas. Y aquí ya nos muestran la tienda. La nueva tienda del Eververso. Todo lo que ya nos habían mostrado antes. Bueno. Parecido. Y aquí ya están las nuevas cosas. Aquí tenemos, digamos, lo que se vende destacado. Que es el saludo sabelotodo. Bien, con la botella. Que más tenemos, tenemos el diseño de arma. Este es para un arma nueva. Porque esta arma no la tengo. Así que hay que esperar. Tenemos esta Aerodina de baile. Una nueva nave. Tenemos Calypso también. Un colibrí exótico. Ah, miren, se ve bastante padre. Tenemos la proyección imperial. Para el espectro. Y el engrama de año 1. Que aquí los podemos comprar por. 200, 500 y 800 de plata. No sé si nada más era la única forma de conseguirlos. Comprándolos con plata. Espero que no. Acá abajo también tenemos otras cosas. Por ejemplo, tenemos el Shader. Que pues. Los colores no están mal. Pero yo creo que depende de la armadura. Tenemos el abrazo rápido. Para hacerlo con un amigo. Y esto que ya son cosas pasadas. Entonces, esto es la primera parte. Que es lo destacado. Y aquí nos van saliendo diseños. Y cosas que nos van a ir dando. Aquí abajo tenemos cosas de la temporada. Que todo esto se compra con. Como pueden ver con plata. Espero que se pueda conseguir jugando. Si no, va a ser algunas cosas. Con plata. Aquí tenemos el archivo. Que también son todos los del legado con plata. También. Este diseño se vendía con plata. Pero también se pudo conseguir en engrama normal. Así que espero que algunas de estas cosas las pongan en engramas normales. Más adelante. Y aquí tenemos por último. Los paquetes de polvo brillante. Con los contratos. Y las nuevas cosas que hay. Por ejemplo, tenemos este. Del espejito. Vemos nuestro reflejo. Tenemos la beta madre. ¡Ah! Este ni parece un colibrí. No sé qué rayos es esto. Se ve genial. Es como una turbina de avión. Tenemos. Esta es la. La armadura de temporada. Tenemos lo de los estabilizadores geomagnéticos. Que eso lo venden con plata. Pero también lo podemos conseguir así. Con polvo. Luminoso. Tenemos este diseño de arma. Este para qué es. Para la mini herramienta mida. Mini herramienta calus. Este ya lo tenemos. La última mano. Que es para el as de picas. Y aquí tenemos proyección. De la corona del dolor. Acá abajo tenemos otro shader. Velo de la matista. No sé. Los shaders no me están convenciendo. El efecto de. Hoja oscura. Para que podamos llegar. Y esto. Pues que ya existía. Así que. Si quieren comprar cosas con polvo brillante. Tienen que ir aquí. Hasta la última área. Todo lo demás. Lo venden con plata. Y espero que estos paquetes. Los podamos conseguir con. Jugando. Gracias por comprar en Iberverso. Por este lado. Pues ya está. Entonces ahora vamos a ver a Benedicto. Que se encuentra acá. En. En el anexo. Tanto llevamos. 16 minutos. Todavía tengo que grabar más videos. Tengo que grabar el de la reina. Así que espero no tardar mucho. Mucho. Aquí está el clan. Y Cora. Ah ya tengo los contratos también. Para dárselos a Icora. Ir subiendo de nivel. Pero. Eso lo voy a hacer. Ya. Yo jugando solo. Ahorita vamos al anexo. Que es donde está Benedicto. Ay no sé si el vagabundo nos dirá algo. Nuevo. Bien. Aquí vamos. Ya que estamos aquí. Vas a revisar al vagabundo. Te dije que no investigaras a la emisaria. Y no me hiciste caso. ¿Sabes a cuantos he matado por menos? Cállate. No respondas. No estoy de ánimo para tu descaro. Estoy con la soga al cuello hermano. La emisaria y sus amigos me mostraron el futuro. Y es lo que siempre temí. Pon tu dogma a un lado. En la lucha que se aproxima va a hacer falta más que solo luz. Gambito es tu salvación y la mía. Nos vemos en la arena. Miren. El mayor al vagabundo no le gusta que haya seguido visitando la emisaria. Pero ya no hay nada que pueda hacer al respecto. Y además. Los dos tienen cosas más importantes que hacer. Ha visto algunos presagios del futuro. Y cree que el único camino hacia la supervivencia son los valores ligados a Gambito y Gambito Supremo. Miren. Aquí están las cosas que tiene el vagabundo. Con un nuevo contrato para el arco. Te necesito con vida. Cuídate. Benedicto me abrió esta área. Ahora aquí está. Estoy aquí para realizar... ¡Ah! ¡Ah! ¡Al fin te encontré! ¡Eres una lucecilla ocupada! ¡Me reconoces! ¡Soy tu querido emperador, Kalos! ¡Te he estado observando! ¡Tu buen trabajo! ¡Creo que estás listo! ¡Es hora de que nos conozcamos un poco más! ¡Envía a Nesus un regalo para ti! ¡Nos vemos pronto! ¡Oh, mi campeón! Ahí está. Como pueden ver, el emperador Kalos se ha comunicado con nosotros a través de Benedicto. Y nos envía una invitación imperial. Que es, mientras los procesos centrales de Benedicto fallan y fluctúan. Una presencia dominante toma control del pobre androide. Una voz diferente retumba a través de los altavoces de Benedicto. El emperador Kalos es líder hedonista de Leviatán. Te ha estado observando durante un buen tiempo. Te invita a Nesus ofreciéndote riquezas. No hay nada sospechoso en eso. ¡Ah, sí, claro! Y aquí nos da la invitación. Que el primer paso es, el emperador Kalos te ha invitado a Nesus. Pero, ¿crees que sería buena idea pasar a ver a Ikora antes de ir? Entonces, tenemos ahí y ahí está. Y aquí están las recompensas que trae esta semana. Trae el casco de Noor. Los guanteletes sombra de Turris. El peto sombra de Turris. La greva sombra de Turris. Destino de la sombra. De distintivo. Y de arma trae Dios solitario. El fusil de francotirador. Que dicen que este es uno de los mejores francotiradores. Lo veo mucho en el crisol. Pero yo casi no tengo monedas. No he hecho la raid del Leviathan. Así que casi no tengo nada. Y una vez que tenemos nuestra invitación. Vamos a ver a Ikora. A ver qué nos dice. Debajo de 10 minutos. ¿Qué necesitas? Ikora asiente cuando le hablas del androide averiado. Qué oportuno dice. Mis encubiertos acaban de comunicarme que Leviathan ha enviado una embarcación a la superficie de Nessus. Te observa. Si quieres investigarlo por tu cuenta no me opondré. Pero no irá solo. Te enviaré las coordenadas de la embarcación. Y enviaré a otros guardianes a apoyarte. Y tenemos un paquete de subida de tensión. Que nos actualiza la invitación. Y nos dan recompensas azules. 6.90. Y miren. Si eres un poco bajo yo creo. No sé si te las dará 6.90. Te recompensas. Ahí está. Ya se ha actualizado el siguiente paso de la invitación. Otra cosa. Las invitaciones de Calus. Bueno la invitación de Calus. Nada más la tienen que hacer una sola vez. Con un personaje. No necesitan más. Con todos sus personajes. Si tienen 3 personajes. Con uno que lo haga. Se actualiza ya. Y ya no necesitarán. Seguir este. Los demás pasos. Pero. ¿Dónde está? ¿Se buggeó? Ahora veo. O estará en el espacio. También. Completo el contrato del Eververso. Pero pues bueno. Hasta ahí voy a dejar el video del día de hoy. Si les parece interesante. Voy a grabar. La aventura de la. La invitación del emperador. Así que. Por lo mientras los dejo. Esperen el siguiente video. Muy pronto. Ya saben que si les gustó. Apóyenlos. Suscríbanse. Todo eso. Dejen su like. Comentarios. Síganme en mis redes sociales. Que están en la descripción. Y nos vemos en. Espero que más al rato. Con un video nuevo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!